¿Cómo es posible que este hombre pueda manipular una larva como si nada? Este es el pequeño consultorio médico. Ahí ya le está curando el dedo y está en plena calle, vean. Vean cómo el señor está llorando de dolor. Mira, le va a poner un diente. ¿Qué? Le acaba de poner un diente. Y le acaba de poner a la boca toda esa pasta. ¿Cómo es que esto está entrando? Buenas tardes desde Lahore, la ciudad de las flores de los jardines acá en Pakistán. Hoy estamos en un nuevo video durante toda esta aventura, esta tremenda travesía por este interesante, llamativo y a la vez peculiar, caótico país. Y como lo vieron en el título del video, sí, hoy vamos a visitar a los famosos doctores, dentistas callejeros de este país. Y lo que están a punto de ver es algo que les va a dejar sorprendido tanto a ti como a mí y a todas las personas que van a ver este video. Porque sí, vamos a conocer, vamos a visitar a estas personas quienes hacen el papel, ejercen entre comillas el rol de un doctor. Pero lo más raro de todo esto, más allá de que ejercen al no ser realmente unos doctores, es que lo hacen en las calles. Desde ahí imagínense que tenemos muchas cosas en contra o ilógicas de lo que les estoy hablando. Ya más adelante iremos detallando ni bien veamos o estemos en acción. Pero antes de continuar, quiero que vean el hermoso paisaje que tengo en mi delante. Miren, un paisaje desordenado con tremendos cables colgando por todo lado. Falta que estos cables se metan hasta tu baño, literalmente. Es que es una locura cómo está todo este sector, o sea, muy pero muy desordenado y a la vez riesgoso. Para serles exactos, estamos en la parte vieja de la Hort, la Old City. Y los doctores se encuentran unas cuadras más adelante, así que tenemos que caminar unos 10 minutos a lo mucho. Y lo primero que nos encontramos es este puesto callejero de medicina tradicional. Acá tienen todo tipo de hierbas, líquidos, aceites, para curar distintos dolores, enfermedades y padecimientos que pueda tener la persona. Y no solo eso, también tienen animales disecados. ¿Qué está haciendo? Oye, va a abrir. La serpiente está viva, amigos. Por algo el bote tiene estas perforaciones. ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Mira, mira, mira! Está sacando la lengua y todo. ¡Wow! No es peligroso. No es peligroso. ¡Seguro! ¡Seguro! El señor dice que es seguro. Acaba de sacar una botella que está envuelta con unas telas. Y no sé qué sea esto. Pero parece que es algo especial porque no cualquier botella se ata con telas. ¿Y qué hay acá? ¡Son larvas! ¡Son larvas! No puedo creerlo ni están vivas. ¡Uy, qué, 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 qué no lo abra, pero! ¡Oh! ¿Por qué le está metiendo el dedo ahí? ¿Qué? ¿Qué? Oye, pero estas son larvas. Se le puede meter a la mano al cuerpo fácilmente. ¿Cómo es posible que este hombre pueda manipular una larva como si nada? Señor, cuidado. ¡Wow! Mira cómo se mueve, mira cómo se mueve, es que parece Venom. Oye, esto es Venom en la vida real. No, mira cómo se extiende. ¡Wow! No, amigos, esto es impresionante. Miren, acá atrás hay un señor que no tiene brazos. El de acá atrás, sí se puede ver ahí. Ok. No puedo creerlo. ¡Nice! Mira, 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 nos va a mostrar el señor. Acaba... O está por abrir el frasco este. ¿Qué tiene acá? ¿Qué animal? ¡Ay, caramba! ¡Cobra, cobra, cobra! ¡Es una cobra! ¡Ah, cobra! ¡Es una vida! ¡Es una vida! ¡Wow! ¡Una cobra! ¡Ah, no! Está disecada, amigos. Está disecada. Una cobra disecada que parece perfectamente viva. ¡Wei, wei, wei, wei! ¿Cómo es posible que esté sacando una cobra de su...? ¡Wei, wei, cobra! ¡Wow! Bueno, sí, la cobra está disecada. Parece viva, pero no. Está conservada en este líquido que la mantiene así. No se pudre. Esta es una serpiente o el cuero o piel de una serpiente. Esto es de un lagarto. Ok, ok. El doctor me está pidiendo que enfoque su número de contacto. Por si alguien lo quiere contactar y venir acá, pueden hacerlo. Estos señores están disponibles 24-7 para que vengan a hacerse atender. Y ahí tienen todo lo que ellos venden y ofrecen. Y bien, ahora sí llegamos a lo fuerte porque... a mí detrás se encuentra uno de los famosos doctores bueno dentistas para empezar callejeros quien está atendiendo a uno de esos señores y a lo que me dijeron le está a punto de poner una placa un reemplazo de los dientes que él ya perdió y vamos a ver y acercarnos cómo es que hace este tratamiento para que no y si es la renta sting wow y si te prensa el paciente y el doctor se molestaron porque no sé no querían que ya grave más cosas ya le están empezando a poner unos cables unos alambres al otro señor y bueno ya no quisieron avanzando un poquito más está este puesto igual al que vimos anteriormente acá venden aceite acaban de escuchar hay un hombre mérito hoy hoy es un aceite para el cuerpo para afeccionarte los dolores esto de acá es un cocodrilo o un lagarto pequeño que está disecado no tiene varias partes o extremidades de hecho por dentro está relleno de de felpa y un poco más atrás está otro puesto de estos doctores bueno de los dentistas ya que al lado está uno que limpia las orejas y acá mismo está un dentista como tal ahí tenemos a este paciente quien me está mostrando este brother humilde y felizmente su dentadura no sé qué le vaya a hacer el bro pero a ver veremos mira está haciendo la mezcla de una especie de pasta oye no sé qué qué ingredientes tenga pero si se ve muy dura a ese rato le prendió fuego mira se lo va a poner al diente qué chica posible que le esté poniendo eso le está poniendo una especie de masilla la dentadura que le va a prender fuego por favor hazlo, 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 hazlo hazlo hazlo, hazlo hazlo, hazlo, hazlo mira 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 como quedó su dentadura amigos no lo puedo creer ah? ¿por mí o para ti? ah? ah pero mira es bueno es bueno o no es bueno ah y funciona normal dice es bueno muy bien es bueno es bueno no dolor no dolor el servicio que acaban de ver vale un dólar amigos tan solo un dólar por esto y ya después procedimientos superiores cuestan dos dólares tres hay uno que costaba mil rupias que casi son tres dólares y esa era prácticamente una limpieza con hilos intercambio de dientes será brutal amigos el brother está bien y está como si nada no le duele está bien y el doctor de acá nos va a mostrar los diferentes dientes que tiene que utiliza para implantarlos a sus pacientes parecen carillas pero si son dientes de repuesto o como o dientes que funcionan como implante tienes desde muelas hasta los dientes delanteros guadis dix y el tar tar wire arbol wire show me show me griping it it's griping wire sporting wire ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Oh, bien! Este es el famoso doctor callejero, dentista callejero que ha salido en más de un video y está acá, acaba de llegar él y yo nos conocemos muy bien, créanme porque se los digo a futuro lo sabrán, pero ¡Thank you! Nice to see you again él es el hermano menor del doctor principal, del dentista principal, y no sé que estarán diciendo, pero él estaba descansando un rato, es que el clima está una... 40 grados 40 grados están sucediendo ahora mismo, eso es una barbaridad, yo que vengo de lugares fríos bueno, ya casi me he acostumbrado, pero igual me cuesta estar en este ambiente demasiado caluroso, es más, a mi cámara también le cuesta y acá tenemos al doctor, quien está preparando la solución química mira, es una pasta esto sí, miren la pasta es color rosado, creo esta pasta, miren, miren es una pasta color rosado y le acaba de poner a la boca toda esa pasta, ¿cómo es que se está entrando? ¡Wow! le acaba de meter todo ¿estás bien? ¿se siente bien? le va a poner un diente le acaba de poner un diente le está poniendo otro diente, amigos no, y el olor de la pasta es muy fuerte ¿eh? a ver me está pidiendo que abra vean cómo le mete los dedos o sea, así de la nada los dedos tampoco es que estén limpios miren, se acaba de limpiar las manos en ese trapito, tan solo en el trapito está limpiando la cucharita el doctor está descalzo el doctor está descalzo, obviamente doctor, smile, por favor ¿puedes mirar? oigan, qué irónico el dentista no tiene dentadura mira, mira, mira está preparando la pasta, la solución y esto la verdad huele a azufre o al menos se siente así no sé qué está diciendo, pero ¿estás bien? ¿estás bien? mira, le va a meter otra pasta mira, mira, atentos con lo que le está metiendo wow ¿cómo es posible esto, amigos? y sigue poniendo más pasta no mames le puso ah, ah, mira, mira estos son los dos molares que le puso del lado izquierdo y la pasta es rosada color de la encía y le sigue poniendo más pasta la pasta tiene el color de la encía como les dije, es literalmente color rosada y va adheriendo la pasta a la parte de la encía y también sobre eso pone el molar y la pasta tiene un olor profundo que penetra todo o sea a mí me llega ah es bueno buen trabajo vamos a ver muy bien uno, dos dos molares le acaba de implantar todo este procedimiento todo este tratamiento está costando 300 rupias por dos molares acá te implantan dos molares por tan solo 300 rupias ahora está probando que la pasta haya secado bien ah, ya está metiendo un poco de algodón está metiendo un poco de algodón más pasta va a preparar más pasta o sea no es suficiente con todo eso que le metió este balde cubeta recipientes para que el paciente escupa lo que le llega a molestar vean y está preparando más pasta nueva como les dije wow que me estás diciendo más pasta no más pasta amigos o sea ya le debió meter como un kilo eh ahí va ahí va una buena dosis de pasta es que no puedo creerlo cuánta pasta le he metido esta pasta que ustedes han estado viendo en todo el procedimiento en todo el tratamiento se utilizaba años anteriores en los inicios de la odontología para hacer este tipo de curaciones o sea estamos hablando de hace unos 50 años que este procedimiento se empezó a hacer pero al día de hoy acá en Pakistán lo siguen haciendo pero que es lo que pasa que esta pasta química es bastante tóxica te puede llegar a dar cáncer por mantener mucho tiempo eso pegado adherido a tus encías está probando si la pasta secó bien acá tenemos el resto de las herramientas que el doctor utiliza para hacer el tratamiento las personas que han estudiado odontología y son odontólogos o odontólogas sabrán el nombre de estas herramientas pero esto de acá es una lima una lima industrial que se utiliza pues en construcciones en ferreterías en talleres mecánicos y todo lo envuelve tan solo con una mantita nada más eso una telita simple y tan solo al lado de nuestro doctor maestro el dentista maestro tenemos otro puestito y este señor dijo que no se le quiere grabar mientras están atendiendo así que vamos a respetar eso hola bro ah es el bro de ese rato hola bro ah no el señor tampoco quiere que le saque foto eh y este es el resultado final mira 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 ahí tienes las dos nuevas muelas y la pasta que es color encía insertada en el paciente you're a crack master ok miren ya le está pagando por el tratamiento personas interesadas agenden su cita con el doctor muhammad señor muhammad gracias por mostrarme tu trabajo tu trabajo pueden agendarlo él está 24 7 acá en la avenida las banderas bueno no se la avenida el nombre de la avenida pero está acá en plena ciudad de Lahore tu estudiaste para ser dentista o doctor? no 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 chica es experiencia experiencia es solo mi experiencia no cualificaciones pero experiencia ah ok es solo experiencia experiencia es experiencia ¿cuántas años ha estado haciendo esto? 25 años 25 años 25 años experiencia experiencia en las calles con los clientes con los clientes con los clientes ya no no usamos injunión medicina y la gente que vino a la gente en la gente con la gente con la gente con la gente con la gente no a la gente 200 500 300 Okay, dentists asking the doctor doctor, $10,000? That work is $200-$300. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya acá se está haciendo ya curar el dedo pequeñito, el meñique. Y como lo escucharon, valió tan solo 20 rupias. Eso es muy barato, amigos. Y para poder ingresar a este consultorio hay que quitarnos los zapatos. Así que vamos a ingresar y ver de cerca que le está haciendo a este brother. Porque observen, tiene casi toda la espalda vendada, amigos. Le está poniendo una venda. Tiene igual la parte del hombro derecho todo vendado. Ya acabó de curarle. Se está poniendo su camisa, amigos. Pero es que no me deja de sorprender el hecho de que estamos en plena calle. O sea, no hay tanta seguridad de que todo esté limpio o el tratamiento sea limpio. Y acá tienes todos los instrumentos que se utilizan para hacer las curaciones. Tienes las gazas, vendas, yodo, alcohol. Y justo acaban de salir dos señoritas que se hicieron atender. Como sabemos, estamos en un país musulmán. Y ellas tienen un ambiente especial, que es atravesando esta cortina azul. Pero me imagino que las tiene una mujer. No he podido ver. Y obviamente no puedo entrar. Vean cómo el señor está llorando de dolor. O quejándose de dolor por sus dedos. Algo le ha pasado ahí. Mira, tiene el dedo bastante pinchado, amigos. ¿Cuánto estás pagando por esto? 200. Oh, it's a good price. El doctor le está cobrando 200 rupias por esta curación en el dedo. De hecho, ya le está vendando todo el dedo y gran parte de la muñeca. Y juzguen ustedes. Es barato, caro. Obviamente es barato. Pero ¿a qué costo? Aunque hay que ser sinceros. Se puede ver que el consultorio no está sucio para nada. Se ve decente. Hay que ser sinceros. Tienen basureros para poder botar. Ah, mira. Este es el doctor que atiende ahí dentro. Él atendió a las señoritas hace rato. Acaban de ver que está un consultorio de acá atrás al que vimos. Les mostré todo lo que pude. Y enfrente también hay otro. En este sector, como están viendo, los negocios están mezclados. Al menos hasta acá. Sorry. Al menos hasta acá están los consultorios médicos. Que como se dieron cuenta, son más que todo para tratar enfermedades de las articulaciones. Y los precios, como lo escucharon, están bastante baratos. Son económicos. Y aquí va la explicación del por qué la gente opta por esto. Por el precio. Ya que gran parte de ellos no tienen un poder adquisitivo para poder pagar en un consultorio de un hospital normal. De un lugar donde te puedan llegar a cobrar mucho más caro. Pero también la atención debería valer el precio. En cambio acá, el precio creo que se acomoda a este refrán que dice precio-calidad. Y por eso la gente, como escucharon al señor mayor, dijo, sí, sí, acá el médico es muy bueno. Te cobra un buen precio. Y hace bien su trabajo. Así que creo que ahí está la respuesta. Pero ojo, eso sí, no todos los lugares ofrecen un buen servicio. Doctor, Shokrea. Have a nice day. Thank you. Bye. Nice to meet you. Thank you. Y a manera de un plus y terminando el video, hemos venido a un lugar donde hacen tatuajes en plena calle. Vean esto. Hay un señor, bueno, un joven que apenas está acabando de hacer un tatuaje. Vinimos justo cuando estaba acabando haciendo los últimos detalles. Lo impresionante es que estamos en plena calle. Mira, este es el estudio, el lugar donde hacen tatuajes. Y acá, simple calle. Y el brother haciendo ese tatuar. Mira, mira, mira. Hello, this is the master. El tatuador, el cliente. Tremendo, amigos, en plena calle. How much is the tattoo? How much did it pay? Oh, 500. This tattoo is 500. Ahí se ve cómo quedó el tatuaje. Primero vimos que le estaba haciendo las estrés y todo. Solo le puso algodón y está secando. El tatuaje ahí está reposando. Yo la verdad no tengo ni un tatuaje en el cuerpo. Las personas que tendrán y sabrán de tatuajes pueden decirme si esto es normal, es higiénico, es saludable, es recomendable. Pero yo creo que no porque hay mucha contaminación y está simplemente con el algodón puesto. Y bueno, son los instrumentos, la máquina que utiliza el tatuador para hacer los tatuajes. No sé si esto lo haya cambiado o haya usado la misma en todos los clientes, pero ahí lo ven ustedes. Estos son los diferentes tatuajes que él realiza y está dispuesto a hacer. Vean que son tatuajes netamente de un solo color, el negro. No he visto modelos que lleven más de un solo color. Bueno, capaz este, un estilo Samoano. Un tatuaje a estéril que cualquier chica básica se lo hace. Broma, broma. El tatuador tiene una cabrita allí. Una cabrita un tanto rara por las orejas porque nunca vi una cabrita con unas orejas así de largas. Y al menos la están alimentando, pero está con una especie de soga ahí puesta. Estos son los tintes utilizados para hacer los tatuajes. Y más instrumentos que tienen acá que yo desconozco. O sea, yo como les dije no me hice ningún tatuaje, pero ahí lo tienen. Y eso ha sido todo el video. Espero que les haya gustado. No olviden compartir, comentar, darle like y lo más importante. Por favor, suscribirse a este canal. Y también seguirme en mi cuenta de Instagram, donde estoy publicando los viajes en tiempo real. Es decir, si hoy publiqué este video, probablemente estés viajando y estés en otra parte del mundo. Si ustedes quieren enterarse donde estoy al día, a la hora, en tiempo real, síganme en mi cuenta de Instagram. Nos vemos en el siguiente video. Y eso ha sido todo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!